Haber sido operado el policía, el sargento, baleado, fue operado con éxito. Estaba con pronóstico reservado. Lo que estamos viendo es el momento del disparo que le ingresó por el abdomen, Pablo, en un nuevo ataque, en un nuevo episodio de la inseguridad de todos los días. Esto es Santos Lugares. Santos Lugares. Fijate vos la secuencia. Ahí vamos a ver a uno de los delincuentes escapando en uno de los vehículos utilizados por esta banda que se bajó, algunas de estas personas se bajaron del vehículo que ustedes están observando en este momento para interceptar a un hombre, y esta es la imagen, que resultó ser un sargento de la Policía Federal. A plena luz del día. A plena luz del día, pocos minutos antes del mediodía. Mucha gente en zona. Una situación que se viene repitiendo, lo que estamos viendo a la izquierda es el momento del impacto, y atención, porque estos delincuentes se encuentran prófugos, pero según entiende la policía, al menos uno de ellos se encontraría herido, y están pidiendo reportes a todos los hospitales de la zona para ver si ingresa algún herido que haya tenido que ver con este ataque brutal, sangriento, prácticamente un fusilamiento a un hombre que evidentemente, fíjate, está caminando en horas del mediodía por santos lugares y se encuentra con delincuentes que lo abordan. Y después, una serie de disparos. Esto pregunta, ¿se sabe el móvil de esto? ¿Es un robo o es un ajuste de cuenta? No, no, no. En principio... Porque llama la atención que sea un policía. Sí, pero te cuento, en el día de ayer, otro policía forma parte también de la crónica policial, después de haber repelido un ataque con seis delincuentes que eran menores, y dos de ellos terminaron siendo ultimados por el policía durante la fuga, en el momento de la fuga. Los policías, como el caso, ¿te acordás de la chiquita esta que era hija del policía por el odio de UMA? Fíjate vos cómo en estos ataques al voleo que realizan los delincuentes, y sobre todo en una misma zona, que es 3 de febrero en este caso, de las dos historias que te estoy contando, se encuentran cara a cara con personas a las que le va a robar y que resulta son policías y que terminan repeliendo el ataque. Por eso llama la atención. Sí, pero... Cuando se empiezan a dar estas situaciones de manera consecutiva, uno pregunta, ¿hay algo más o no hay algo más? Bien, en el caso de Ciudadela, que vamos a estar en vivo, se trató de un robo al voleo, una entradera, el policía estaba de civil y recién comenzaron los disparos cuando le dijo alto policía, se presentó y en ese momento repelió el ataque. En el caso de hoy, directamente no hubo entrecruzamiento de palabras y fueron a dispararle, situación que ya herido, el policía Echegaray termina repeliendo también el ataque a tiros y finalmente, en estos momentos, en un hospital de caseros, terminan la cirugía que le ha salvado la vida por ahora, aunque ya sabemos que siempre hay que esperar 72 horas para el postoperatorio. ¿Estamos hablando policía bonaerense o policía federal? En este caso, policía federal. Y terminen caseros, no van al Churruca. En este caso, fue operado allí en la zona la situación de urgencia. Claro. Bueno, ocurrió en este mediodía, estábamos obteniendo información para traerles a ustedes esta noticia de último momento. Lo importante... Ah, mirá, me están confirmando es... A ver, es de la bonaerense... A ver, te corrijo una información que me están confirmando ahora. Estaba siendo adicional el policía y es de la bonaerense. Bien. Echegaray sería el otro policía, el de Ciudadela. Ok. Este policía, aparentemente, me dice, gracias a Nahuel Suárez, con quien estamos conectados, y me está diciendo que hacía un adicional custodiando un camión de reparto. Y en ese momento estaba ahí y lo encuentran y lo intentan atracar. No sabemos si el objetivo era el propio policía o el camión de reparto. Por eso me parece que es algo para seguir de cerca. Porque estamos hablando de muchos policías en muy poco tiempo. De apellido Escobar, oficial subayudante, estaba siendo adicional, gracias a Nahuel, por la información. Me confirma entonces Nahuel Suárez, directamente con fuentes de la investigación. El policía pelea por su vida, de apellido Escobar, suboficial ayudante de la bonaerense. Se encontraba haciendo adicionales para un camión de reparto de mercadería que estaba por la zona de 3 de febrero, precisamente en Santos Lugares. Cuando es sorprendido por varios delincuentes y hay una alerta policial para dar con ellos, sobre todo teniendo en cuenta que aparentemente uno de los ladrones que balearon al policía se encontraría herido tras, luego de que, perdón, de que el propio Escobar repeliera el ataque. La situación ocurre en horas del mediodía. Terminan los delincuentes muy cerca tirándole a quemarropa al suboficial Escobar. Le terminan, por supuesto, perforando el abdomen. El abdomen tiene que ser internado de urgencia y finalmente, por ahora, por lo menos la información que nos llega desde el hospital donde se lo atiende, es que ha superado con éxito la operación para reconstituir la herida y, por supuesto, quitarle la bala que le habían disparado. Esto ocurrió en la zona de Santos Lugares. Entonces, están las imágenes, fíjate, estos son los delincuentes prófugos en este momento. Ahí los vemos. Este es uno de ellos ya escapando, son imágenes de la secuencia de la fuga. Se van en este vehículo, seguramente robado, como tantos otros que venimos analizando en las últimas semanas. Acá en ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Con Fito Baqué, con Juan Enrique, con Fernando Celolini. Imágenes ya prácticamente de todos los días, Juan. Y mientras tanto, dame un anticipo de lo que va a venir en materia de precios, porque la calle está caliente con los precios y encima balas y menores, muchos menores participando de delitos de fin de semana. Estamos hablando de una calle violenta. La violencia es hija de la desigualdad. Y hoy te voy a contar qué está pasando en términos de cómo puede desencadenarse esta situación económica, que es apremiante. Es apremiante y sabemos que, sobre todo para la clase media, si vos sos clase media, seguramente estás vendiendo algunos ahorros. Te voy a contar en un ratito que no sos el único que está vendiendo dólares o que estás perdiendo mucho dinero con el plazo fijo. Esta idea de que la clase media empieza a quemar los dólares para pagar lo que se le viene, lo que le vienen las cuentas de la prepaga, le vienen las cuentas de los colegios, le vienen los gastos de la canasta escolar. ¿Saben los delincuentes que hay guita constante y sonante en la calle y por eso se animan a tanto? Sí, claramente. Uno escucha muchas versiones. Hay filas en algunas cuevas donde se opera el dólar blue y los delincuentes saben eso, claro que sí. Y bueno, empieza a correr riesgo la vida de todos los argentinos. Fito Baqué, uno de nuestros abogados, otra vez, ¿no? Una nueva imagen en este caso. Un trabajador, policía, que está ganándose unos mangos como haciendo adicionales para el reparto y de pronto lo terminan prácticamente fusilando. Gracias a Dios salvo su vida, ¿no? Sí, Pablo. La violencia nuestra de cada día. ¿Sí te voy a decir algo, Pablo? Sí. Yo ahí tengo una discrepancia con ustedes dos respecto a la clase media que está quemando los dólares. Lo que está haciendo la clase media es contrayendo deuda, Pablo. También. Es que no tiene dólares. La mayoría de la clase media, que ya viene con un ajuste de varios meses, no está pagando el colegio, no está comprando los útiles, está recurriendo, por ejemplo, hay sindicatos que entregan útiles en este momento del inicio de las clases. Así que yo lo que te diría, Pablo, que están quemando son mínimos los que están quemando dólares. Los que tienen algo. Sí, la mayoría lo único que está haciendo... Y después, sí, decime. Están generando deuda por este inicio de las clases y también ahora que van a venir los aumentos. Bien, bueno. Respecto a la calle, Pablo, hay un descontrol porque... Siempre recordá que el delito, según las estadísticas nacionales de la Corte Suprema, del Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, que involucra a menores del 5%. Pero tenemos este fin de semana, es importante esto que traes, porque quizás en esa cuenta es el 5%, pero solo en el fin de semana este hubo 12 menores participando de delitos. ¿Sabés la cantidad de delitos que hubo, Pablo, para que eso sea el 5%? Enorme. ¿Por qué? Enorme. Porque empieza, Pablo, la primera oleada en estas crisis, lo saben la gente de seguridad, los especialistas, la primera oleada es el raterío. Pero ya pasó la oleada del raterío. Claro, eso pasó, quedó atrás. Porque ya te robaste el picaporte, ya te robaste las cosas de bronce, los cables... Se siguen robando y electrocutando. Viste, hay una nota muy interesante respecto a ese chico que murió electrocutado en Rosario. Sí, en Rosario. Y después al otro día muere, o se electrocuta también y muere otra persona también en Mendoza. Bueno, la maestra... Y en Mar del Plata hay una persona que salva la vida. Sí, impresionante la nota. La verdad que todavía me grisa la piel recordar la nota que hizo la maestra de ese chico que para nosotros era un ladrón de cable, tenía 20 años, tampoco es que era un menor, y resulta que era un chico que iba a la escuela y empujando su carrito, era un carrero. Un carrero. Que fue a robar cable, pero estamos diciendo que hay gente que roba para comer, no que está robando para hacerse millonario ni nada por el estilo. Bueno, hay escenas... Y ponen en riego... Déjame terminar esto. Ponen en riego su propia vida. Claro. No ponen en riesgo la vida de nadie subiendo esos cables. Y lo paga con su vida. Entonces, hay que empezar a hacer algunas diferencias porque si no es todo garrote y mano dura. Entonces, pasada la oleada, Pablo, de los rateros, que en los pueblos se roban la tranquera, se roban la bomba de agua, se roban la bicicleta, ya ha pasado esa oleada. Ahora viene la segunda oleada de las crisis. Claro. Que es los hechos violentos. Fer, vemos esta secuencia de imágenes. Hay 12 menores participando. Este es el caso de hoy, el caso urgente, en donde terminan fusilando a un hombre que estaba de civil, no estaba como policía. Esto contesta, Juan, la pregunta que me hacía recién Pablo Winokur, respecto de si en realidad había alguna suerte de objetivo policía. No, es el objetivo, el que pase. Claro, lo que pasa es que el hombre se habrá dado cuenta que una vez que le tomen el arma, probablemente dudasen que fuera policía. Capaz que había alguna manera, o llevaba algo encima que lo identificara. Si le quitaban el arma, y es un arma, este, un 9 milímetros oficial, y capaz que él tiene algún documento de policía encima, se sabe que muchas veces el policía es un rati y lo le tira. Ahora, fíjate la imagen, Fer, que no hay ni tiempo, ahí lo que vemos es el momento en que repele, ya herido, el policía con un disparo en el estómago. Sí, el hombre cuando ve que le van a sacar las cosas, dice, acá me la juego y me defiendo porque esto que te digo, muchas veces cuando descubren que policía lo balean, entonces, dice, entre, por lo menos de una chance. Sí, y en este caso era un hombre que es ayudante, que estaba tratando de hacer unos mangos con adicionales, porque la policía la está pasando mal también, ¿eh? Con todos estos... Sí, sí, la policía son... La policía, la policía realmente también la pasa mal. Y durante todo este fin de semana en Ciudadela hubo diferentes... Un raíz delictivo que termina con dos chicos de 17 años, uno muerto, tirado en un hospital por la propia banda, un grupo de jóvenes, ustedes ya van a ver las imágenes, cuando descartan la camioneta que es del padre de un compañero nuestro. Fíjate vos la coincidencia de toda esta situación, de la trama en la que nadie puede terminar de zafar de la inseguridad que estamos viviendo y que evidentemente amenaza con crecer. Pero tenemos la imagen de ese robo, ahora estábamos viendo lo de Santos Lugares. Pero fíjate cómo comienza el robo, que va a terminar después con seis menores arriba de un vehículo que intentan hacer una entradera, se topan con un policía de civil y ahí comienza un tiroteo. Fíjate cómo arranca el robo de una camioneta, de un utilitario, al padre de un compañero nuestro. Al padre de un compañero nuestro con esa camioneta, después empezaron con un raíz delictivo. Cuando tengamos, Romy, pongámoslo en imagen. Un raíz delictivo que termina resultando finalmente con la muerte de dos jóvenes de 17 años. Ahí lo vemos, mirá. Este es el padre de nuestro compañero intentando subir a su camioneta. Fíjate la hora. 16, 11. Esta hora prácticamente. Hace tres días. Fíjate, llegan en moto. Así se van a hacer de la camioneta. Van y vienen. Ahí vemos uno, ahí vemos dos. Ahí vemos que el de la moto vuelve y regresa. Los acorralan, los encierran. Fer, mirá. Sí. Esa imagen. Clarísimo. Sí, y hay que decir que en este caso... Y ahí se lleva la camioneta. En este caso... Una Duster. Sí, se ve que el hombre además tenía el auto afuera. Porque muchas veces, la mayoría de las veces pasa cuando alguien lo saca del garage o está entrando al garage. Si uno deja el auto afuera, las chances son bastante menores. Porque es mucho menos el tiempo que uno tarda en subir. Y además, hasta que uno se sube, nadie sabe si vos sos el dueño del auto. Podés ser alguien que pasa caminando. Fíjate qué es. Un padre, un hijo, tratando de subir a un vehículo, sale corriendo el papá de nuestro compañero, sale corriendo de Lautaro Villamor. Le mandamos un saludo, Lautaro. Y ahora vamos a ir contando todos los detalles que tenemos de este caso. Y fíjate, después se terminan haciendo de esta Duster. Y el delito no termina acá. El delito recién empieza acá. Porque qué es lo que va a pasar horas después. Entonces, con esa misma camioneta, un grupo de menores, aproximadamente seis, terminan intentando esta entradera. Ahí los vemos bajar. Bajan de la Duster e intentan, vemos la imagen, la entradera a este domicilio que termina siendo repelida por un policía que está de civil y lo vemos ahí. Y en la fuga de los delincuentes, mientras continúa con los disparos, hay dos disparos que terminan impactando en dos delincuentes al menos. Y algunas horas después aparece el cuerpo tirado de uno de ellos. Intentaron salvarlo en el hospital, no pudieron. Motocicletas, autos. Fíjate los balazos a la camioneta del padre de nuestro compañero. En el producto de el momento de la fuga de los delincuentes que estaban a bordo. Una parte de la camioneta y otros en motocicleta. Y cuando ingresan, porque qué pasa, el policía de civil llega a la casa de unos amigos en Ciudadela y es cuando se abalanzan sobre él. Da la voz de alto y por eso empiezan a huir a la corrida. Lo veíamos ahí. Fíjate, dos cámaras que te muestran en la misma secuencia. La misma secuencia mostrada es dos cámaras posicionadas en diferentes lugares y nos dan la idea. Fíjate vos, allá la moto, por eso te decimos moto, auto, balas, menores, dos muertos, Fer. Son dos chicos muertos. ver a este chico que estamos viendo acá a la derecha, ver la imagen que me llegó ayer al celular del chiquito de 17 años muerto siendo él y formando parte de una banda dedicada al delito con prontuario ya con alguna causa anterior realmente da y que la gente da mucha pena da mucha pena ya obviamente que hay que fijarse de las causas de todo esto y después si la cuestión económica lleva a estas consecuencias y por supuesto que también sabemos que no es que porque vos seas humilde o porque te está faltando plata salís a robar de caño sabemos que no es así. Ser ladrón en la miseria es una elección Pablo o sea nosotros no vamos a ser a mí como a vos me da pena este chico está pero también robar es una elección más allá de la pobreza. Eso ya es una discusión muy amplia a ver según donde nazcas tenés el ejemplo porque después cuando se recuperan inclusive pasan como del otro lado pero tenés el tema de Carlitos Tevez que te dice yo nací en ese grupo y actuaba con lo que hacía el grupo y nos metimos y todo bueno los compañeros de él muchos están muertos es una cuestión ahora resulta que es un hombre probo y bien mirado y todo entonces digo no siempre es elección porque a veces que haya directores de esas bandas o grupos o tipos que llevan a los pibes no digo pero el que el que generalmente nació en un grupo en una familia que estaba en esa en esa sintonía no hay mucha elección así como es una cuestión de desigualdad eso no es una cuestión de que ay me puse yo la mayoría de los grupos esos son grupos que tienen o el padre ya preso o el hermano con dro metido en drogas o todo y nace un pibe ahí y lo más probable que ese pibe tire para ese lado es una cuestión de desigualdad porque seguramente en un barrio pudiente del conurbano no van a salir más pibes de esa forma tiene que ver con la desigualdad y eso se genera y eso genera la violencia en unos minutos vamos a estar en vivo en todos estos lugares están yendo nuestros móviles Javier Mozo Ale Puebla para contarte en el lugar lo que está pasando el hecho de Santo Lugar es sangriento pero con una buena noticia el policía que estaba haciendo adicionales ayudando a que no le robe justamente al camión de reparto para el cual hacía adicionales acaba de salir del quirófano en la clínica modelo de caseros y por lo menos se mantiene el pronóstico reservado pero le han podido salvar la vida y esto es una buena noticia en medio de tanta muerte fijate vos estos dos menores que terminan muertos muertos en el caso yo no lo llego a ver no vi la imagen grande no lo vi en la pantalla los menores estos que estaban tratando de hacer la entradera llevaban armas se lo ve con armas en la imagen mirá uno de los menores uno de los menores aparentemente la verdad que no te puedo confirmar pero en la imagen no se ve nada no, no se ve pero si te puedo decir es que ese menor que muere y que es arrojado por sus cómplices frente a un hospital allí de la zona tiene un prontuario tiene alguna causa anterior y aparece en diferentes en las redes sociales con armas no sabemos si son de juguetes ves acá lo que digo acá se ve que lleve armas no, yo estoy hablando por acá también no es un vecino que sale enloquecido y sale a los tiros el de rojo pareciera tener un arma el de gorra roja pareciera tener un arma te digo más este policía estuvo detenido estuvo detenido algunas horas pero ya fue liberado en principio esto es lo que lo que me están diciendo porque había una posibilidad de exceso en la legítima defensa contame cómo funciona eso claro porque si no está si no llega a estar armado uno por lo menos porque vos me digas si tiene antecedentes bueno si que es ladrón no tenemos duda ahora que pasa eso no implica que bueno dale 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 no dejá dejá seguí 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 con reservar no no porque estoy diciendo que si fuera un hombre del barrio que se asustó y tiró es una cosa si vos sos policía sabés que hay determinadas pautas que una vez que la persona huyó y no está generando peligro no puede seguir tirando y no sé en qué si recibió el tiro en la nuca si dónde lo recibió porque bueno eso es lo que diferencia de que vos seas policía de que no lo seas claro igualmente una persona sabe que las armas tienen cierta manera de usarse pero un policía tiene que saberlo mucho más bien acá me confirma nuestro compañero que está aquí que al padre en el momento del robo él estaba también presente estaban armados los delincuentes ahora entiendo por dónde vas que es determinar si existió arma en este momento que evidentemente es sorprendido desde atrás cuando ingresa y cómo funciona esto Fito con la idea que está tirando Fernando a ver Pablo el hecho tiene tres partes primero en el robo de la camioneta había armas es un robo con armas sí después está en el final el hecho acá cuando se van huyendo y el policía les tira desde atrás está porque obviamente que están huyendo y él viene de atrás en el medio está tenían armas o no cuando ingresaron estos cuatro ahora vos estás en un lugar y entran cuatro muñecos a robar sí lo primero que pensás es que vienen con armas seas policía Rambo o un simple mortal sí o sea la primera presunción es que vos entras con arma mental porque esto es una cuestión de rapidez mental pero más allá de eso hay cuatro personas que están ingresando en un domicilio a cometer un robo con arma o sin arma están son cuatro no son cuatro ahí son dos en la imagen son dos no son cuatro ahí está ahí está lo vemos también el canal uno, dos, tres ahí corren cuatro y uno no corre para acá y hay una imagen primera la imagen cuánto se ve vamos a analizarla y vamos a trabajar sobre esto no sé qué es el caso pero me opongo ahí está no, no, no yo no sé a ver yo creo que está ¿cuánto ven policía? hay uno que corre para la izquierda y tres para la derecha está bien son cuatro no son cuatro son dos son cuatro entran cuatro personas yo estoy en un lugar ¿qué querés que haga Fernando? no, Fito, está bien a ver entran cuatro no llegó a entrar ninguno porque los repelió así que entran intentó entrar a ver, ahí viene esta es la imagen mirá vamos a analizarla Fer, dale bajan del auto de la Duster decime en qué momento uno, dos, tres yo veo tres por ahora son tres por ahora veía tres bien bien, ahí los detenemos avanzamos un poquito más para que viene el cuarto ahí viene un cuarto y se meten en la casa uno entra a ver sí, entró uno sigamos avanzando muy bien diré, muy bien sigamos un poquito más uno a cero queremos ver si entran al domicilio entran, Pablo uno entró vamos a ver ese es el momento entra el segundo entra el primero y ahí sale corriendo no llega a entrar el segundo por eso el policía ve dos los otros no los ve porque están afuera no, los ve cuando sale cuando sale sí, por eso te estoy diciendo a ver, cuánto tarda fíjate que son dos segundos que entran dos entraron llegaron a entrar dos ahí se ve un tiro pongámoslo en play a ver cómo es y si tienen armas ahora lo analizamos ahí, el primero en la mano derecha yo no sé si pero algo tiene el de rojo tiene un arma ¿ves? ¿ves que tiene un arma el de rojo? el de rojo también sale tres para un lado y uno para el otro y ahí sale disparando y es verdad ahí es donde viene una parte ahí está el hecho vamos a hacerlo por secuencia perfecto vienen cuatro B2 B1 un muñeco que entra a tu casa o a la casa donde vos estás sea uno o cuatro y vos sabés que yo trato de ser ecuánime en esto pero dejame que tenga susto que tenga miedo que tema por mi vida no sé quién están adentro y es policía no es lo mismo que sino es policía eso es lo que estoy diciendo pero pará el policía no es como el bombero el policía no puede tener el mismo miedo que una persona porque es un profesional es como que el otro día pasó hubo un gran problema en Israel fueron a rescatar a alguno de las personas que fueron secuestradas sí a los dos rehenes bueno no ahí los salvaron hubo otra que fueron a rescatar los rehenes y terminaron matando a los rehenes porque estaban si entran el ejército y no distingue nada pero y cómo hacemos acá a ver voy a terminar el concepto es que no es lo mismo cuando vos vas a una acción planificada preparada y estás planeando ir a secuestrar y estás especializado en eso que a un policía que no sabemos si es administrativo jefe en bomba por ahí puede ser policía o bombero no sabemos qué que de imprevisto en un segundo la vida lo pone frente a cuatro ladrones que están intentando ingresar en la casa donde él está entonces y el miedo y el miedo no donde él ya está adentro y el miedo es humano sea lo que seas el miedo es humano entonces te lo hago por secuencia primero repele la agresión porque para que haya legítima defensa tiene que haber una agresión no iniciada y en una proporcionalidad cuatro con arma o sin arma muchachos cuatro abuelos es una cosa cuatro pibes a esa edad a esa hora entrando en una casa es otra situación yo te hablo del punto de vista de yo juez lo que le asiste la razón a mi distinguido colega de panel es hasta dónde tendría que haber parado la agresión jurídicamente si cuando ya están en fuga tiene que seguir tirando porque en ese tirar puede matar a un inocente claro le voy a poner un paréntesis a lo que dijo por eso ahí le doy la derecha ahí es donde yo coincido que tenemos que evaluar si hubo una legítima defensa o un exceso ahí es donde ya tengo lo que digo primero dos cosas primero me ha pasado dos veces estar apuntado por arma decir que no voy a decir no vos porque sos un no sé ideológicamente no a mi me pasó de que me apuntara con arma entonces si además lo que te da lo que harías vos no estabas armado a mi también me pasó yo no estaba armado a mi también me pasó por eso yo no vi a Quisco Córdoba en monte que le pusieron un arma y me dijo corre eso a veces te sacas un tiro me estaban apuntando en monte lo van a saber a lo que voy hay disperzas a lo que voy hay como largué todo hay casos de estos vamos porque está la realidad la realidad que vive cada uno hay casos de estos donde hay chicos que se le ha caído la pelota en la casa de un vecino enojado y pensando que lo iban a robar bajo un pib de un tiro y hay casos el más terrible que yo escuché es un hombre que terminó matando a la hija que estaba entrando a la casa la convirtió y le mató a la hija bueno entonces digo en estos casos seguramente hay una premura delirante que hace que esa persona tire a cualquier cosa y se termina jorobando su propia vida también más allá del otro que lo mata entonces lo que digo es que generalmente cuando tenés determinada profesión es como que vos cuando te mandan la cantidad de veces que vos fuiste con los móviles vos en el medio por ejemplo de la represión ahí en congreso los que son periodistas muchos se bancan cosas y están atentos a cosas que la gente común saldría corriendo porque bueno trabaja de eso sobre todo los corresponsales de guerra que yo he hablado soportan cosas que otra gente no soporta entonces un policía tiene que tener un comportamiento distinto a una persona común eso es lo que estamos hablando vamos a seguir analizándolo estamos en contacto con Lautaro que es nuestro colega nuestro compañero que sufrió junto a su padre el robo de esta camioneta que terminó siendo lamentablemente protagonista de un hecho delictivo algunas horas después qué tal buenas tardes Lautaro abrazo grande abrazo para para toda la mesa los escuchaba y es tal cual porque yo charlaba con mi viejo después del robo que fue a puta de pistola y me dijo salí corriendo y cada vez que hablé de un robo nunca pensé que iba a salir corriendo y mi hermano menor estaba allí y vos sabés que que yo estaba lavando mi auto a 10 metros y esto como una moneda al aire justo salió antes mi viejo y encendió la camioneta y lo apuntaron a él y podría haber sido tranquilamente yo que estaba a 10 metros con mi abuelo de 82 años en un barrio que aparte te quiero aclarar está pelagado de cámaras es un estudio de televisión la cuadra esa ciudadela porque están tan acostumbrados los vecinos a los robos que vos tenés tres, cuatro cámaras por casa es terrible lo que se vive esto imagino porque es una zona que ha venido sufriendo quizás como en todos los lugares de la provincia de Buenos Aires incluso algunos sectores de la ciudad el azote del delito todos ponen las cámaras sin embargo las cámaras si bien sirven después para analizar y reconstruir no ha logrado por ahora por el momento prevenir digamos o generar situaciones de prevención estaban armados estos delincuentes cuando cuando se acercaron a ustedes me dijiste que sí que apoyaron un arma en la cabeza de tu padre en la cabeza de mi hermano menor de seis años y vos sabés que recién cuando charlaba con Romina con la producción le contaba a cuatro de la tarde de un viernes a plena luz del día aquí lo que da la sensación es que ya no hay horario seguro de que ya no importa nada la zona ha ido cambiando demasiado yo lo con mis viejos vecinos incluso con mis abuelos que están en el barrio hace tiempo atrás creció la autopista y más atrás para que sepan de qué no estamos hablando está el famoso fuerte apache atrás de un gran supermercado que hay en una manera muy conocida y es donde apareció después la camioneta la camioneta la descartaron en el barrio ejército de los Andes conocido como fuerte apache me confirmás entonces sí, sí eso está confirmado y te voy a agregar algo cuando se cuando se produce la balacera porque siguen en un raíz delictivo vos sabés que una de las balas pega uno de los delincuentes menor y agarran a una familia que estaba yendo a un auto a comprar helado le cargan el cuerpo en sangre ventado y a punta de pistola los obligan a llevarlo al Ramón Carrillo al hospital que está justamente ahí en Ciudadela imagínate la situación que vive también en esta familia a ver reiterame eso porque no no sé no te escuché no te estoy no te estoy recibiendo bien contame nuevamente la escena que sucedió allí cuando finalmente terminan baleando el auto porque nosotros vimos una imagen muy fuerte muy fuerte de un muchacho de 17 años tirado entiendo que en el hospital Carrillo Ramón Carrillo exactamente cuando se produce este episodio se cruzan con otro con otro vehículo una familia que van a comprar helado si digo porque hablé en la comisaría de Ciudadela con los damnificados y me contaban que nos obligaron a hacer comisemos de ambulancia a punta de pistola les dijeron llévenme al Carrillo le cargaron el cuerpo todos han derretado y tuvieron que llevar a quien finalmente después falleció en el hospital Carrillo que fue uno de los criminales Lautaro vos sabés tenemos entendido que hay un segundo muerto en este episodio yo no sé si vos tenés esa información si te llegó cuando fuiste a dar vista de qué pasó con la camioneta mirá estuve en horas del mediodía en la comisaría porque le están haciendo todo lo que tiene que ver con las huellas cantilares y demás peritos todavía no tengo confirmada esa información pero bueno en cuanto lo tenga se lo ve a pasar Lautaro cuando cuando van y abordan a tu padre y a tu hermano ellos pudieron distinguir si se trataba de personas mayores de edad o si eran menores digo porque lo hicieron a cara descubierta si 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 se dieron rápidamente cuenta que eran menores y hay un detalle que es muy tremendo cuando cuando logran robar la camioneta le meten marcha atrás quizás no se puede llegar a ver el detalle en el video pero le pasan mi hermano llega a sentir el roce de la camioneta no lo pisaron cuando dieron marcha atrás pero de casualidad ante los gritos de mi madre que estaba en el hogar mirando todo pero el ángulo le permitió ver que mi hermano estaba fuera de la camioneta y pensaba que la estaban secuestrando claro tremendo y la camioneta vos pudiste llegar a verla estamos viendo nosotros imágenes de los impactos de bala entendemos claramente son los impactos de bala que recibió la camioneta por parte del policía que estaba de franco nosotros la información que tenemos es que también dio la voz de alto policía y lo que no nos damos cuenta por lo menos con las imágenes es si escapando los delincuentes apuntan e incluso si le disparan situación que que morigeraría la situación del policía en caso de de establecerse que esto fue un exceso de la legítima defensa pero mirá vos sabés que hablaba con este con la policía en el momento en el que fue el conflicto y me contaron que cuando cuando empieza el raíz del efectivo y en determinado momento se mete en uno de los pasillos del fuerte apache reciben una bomba molotov casera que llega a prenderle fuego una parte de uniforme a la mujer policía que participó en el operativo posterior cuando recuperan la camioneta una bomba molotov una bomba molotov casera le tiraron casera exactamente sí 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 a ver repetime la escena reconstruime la escena de lo que estás contando porque te estoy escuchando entrecortado no sé si lo podemos mejorar un poquito el audio chicos sí porque estás contando realmente una parte que no teníamos si sabemos y tenemos imágenes creo del momento en que se descarta la camioneta si la llegamos a tener Nati la ponemos al aire o cuando cuando puedas y mientras tanto vemos el momento en que atacan a la familia de Lautaro y a la izquierda el momento en que horas después terminan atacando o queriendo robar en una entradera a alguien que finalmente resultó ser un policía que termina repeliendo a los tiros a los delincuentes no sabemos todavía ciencia cierta si hubo un tiroteo o no entre ambos lo cierto es que lo que me dicen es que el policía que estuvo aprendido habría recuperado la libertad Lautaro contame de vuelta la bomba molotov en el fuerte Apache bueno el tema el tema fue el siguiente cuando intentan recuperar la camioneta porque descubren que está justamente en el fuerte Apache hacia las espaldas de Ciudadela claro reaccionan rápidamente estos estos delincuentes menores y le lanzan una molotov casera que impacta cerca de una de las mujeres policías que estaba dentro del operativo y me contaba que claro le llegó a agarrar el uniforme que tuvo que sacárselo porque si no directamente se iba a a prender fuego claro y respondiendo a la pregunta la camioneta está está destrozada porque se nota que estaban escapando tiene varias varios cartuchos de balas internos con sangre y está agujereada por supuesto producto de los tiros ahora te quiero aclarar esto quizás es que utilizan para ir de robo robo porque si no van a querer desarmar no puede ser que te la roben a las 4 de la tarde y aparezca a las 12 de la noche claro esto era es un modus operandi claro que es van van cambiando de internet y al azar van van robando y van claro en este caso la camioneta no iba a llevarse a ningún desarmadero lo que se utiliza es la camioneta para cometer delitos en la proximidad y consecutivos y ir cambiando de automóvil porque hasta que dan la denuncia de robo hasta que suben en el sistema que esa patente está robada es una forma de ir escapando si es una modalidad más que de escapar de cometer delitos Pablo si está pensado para cometer un delito te quería decir eso Pablo respecto a que primero no podemos pensar que el policía es una computadora que aprieta una tecla si porque está en una situación de imprevisto o sea no estaba trabajando de policía ni todo su entrenamiento lo salió a aplicar se encontró con un imprevisto luego de espaldas ¿no? luego cuando sale a perseguir si este es el punto crucial Pablo jurídico ¿no? humano yo lo entiendo humano aunque disparando pueda herir a alguien yo lo entiendo porque hay una situación de adrenalina estrés nervios por más que vos seas policía porque por ahí sos policía como ese chico que el otro día se le escapó un tiro y mató al sobrino y también era policía situación que está bajo investigación bueno y también era policía y podés ser un policía papá frita que hace 20 años que está llenando formularios y tenés un arma pero acá está en algo que se pone el punto si luego cuando sale los delincuentes le tiran tiros a él y él los repele sigue siendo legítima defensa si cuando sale a la puerta que cesa el robo y están en fuga y no están tirando y no están tirando va a entrar a investigarse la legítima defensa sea policía o no sea policía en este caso Fito está investigando gendarmería porque claramente hay un policía involucrado para que no esté dudada la sospechada exactamente claramente de esta investigación va a surgir también si existen proyectiles de parte de los delincuentes digo es una línea muy finita la delgada línea gruesa como alguna vez es la delgada línea gruesa que le rodea Pipo Palomar pero te voy a decir la voz de alto Pablo no te vayas Lautaro la voz de alto no es un requisito legal para que la gente lo sepa o sea no es un requisito legal si vos me venías a robar y yo soy policía no vas a pretender encima de la ley que yo te diga alto policía para que vos encima me de un tiro y más con los tiempos violentos que se corren hoy la voz de alto es para alguien que viene y que no presenta un peligro inminente porque cuando el otro representa un peligro inminente el caso del hombre que es robado ahí en el hombre que es el policía caminando en el caso de Santo Lugar el de Santo Lugar es que ahí si llega a hablar los fusilan y acá también cuando entran estos dos y este le dice alto policía también vos fijate que ellos pasan a la vez que si están por tirar tira y después parar pero darse a conocer fijate que ellos pasan y observan uno entra uno que se va para un lado y otro que se va para el otro sale y ahí empiezan los tiros vale el otro está a medio segundo con lo cual ha visto mucho más yo estoy diciendo pero yo por lo que entiendo el disparo para Dios mío yo te estoy diciendo lo que vos ves si es una puerta de madera si es de vidrio es otra cosa si es madera vos ves dos personas no estoy ya que querés hacerlo tan así como Televim haces el Televim tenés que ver cruzó la persona no entró a la casa una y media entraron dos una y media una y media porque apenas entra sale no quiero decir que se asusta el hombre negro yo te puedo poner un montón de entraderas donde meten toda la familia adentro y vas a ver que no acá no llegan a ganar la casa digamos fíjate vos esto estos son seis en realidad son los cuatro que estamos viendo pero hay dos que están en una moto los seis según los investigadores son menores de 17 años no no hay cuatro más que queda manejando la camioneta ya de entrada sacá lo de la moto 5 más 7 ya en la camioneta queda alguien manejando que va el viernes además además durante el mismo fin de semana hubo seis menores detenidos de 14 y 15 años también en diferentes delitos similares a este en donde no hubo muertos gracias a Dios ahora fíjate son por lo menos entre 12 y 13 menores participando en un fin de semana en una misma zona con distinto régimen penal vamos a aclarar distinto régimen penal pero son 14 15 y 17 uno de estos entre 16 y 18 hay menores de esta edad que se han llevado 25 años por la cabeza ahora con la nueva ley 25 años el antecedente en toda Latinoamérica Pablo más cercano que hay a un menor entre 16 y 18 años es una condena en Chile de 15 Argentina tiene de 25 pero para ser dulce la cantidad de condenas que hay porque son menores pero ya son mayores penalmente donde el juez si puede inclusive dejarle la pena en cero si entiende X circunstancia acá no hay ninguna circunstancia después tenés que empezar a ver si por eso cuando hay este tipo de crímenes y detenciones empiezan a ver cuál es primerizo cuál tiene si ya tiene tres casos anteriores ya habían estado detenidos no es lo mismo y cuál es el hecho en este caso si habían ido con arma si tiraron entonces el juez empieza a ver si la arma es una ahora ¿qué pasa? acá hay dos menores muertos hay otros seis en esto hecho murieron los dos yo vi un cuerpo tirado y en este hecho el policía mató a dos hay uno confirmado el otro todavía uno confirmado el otro hay una confirmación pero no hay identidad dicen que hay un segundo muerto que estaba dentro del auto no, no, porque yo vi la foto del cuerpo y es porque nosotros el que vimos es el que los cómplices dejan finalmente lo obligan a que lo lleve al hospital de ambulancia que acaba de decir nuestro compañero exactamente una familia que estaba por comprar un helado fíjate una noche de terror ahora ¿qué pasa con los menores que son detenidos? porque el día viernes con 16 años y ya una fuga encima se termina escapando de un instituto de menores un chico de 16 años que es el asesino de Tomás Sánchez un ex futbolista de Midland de Ferrocarril Midland que había sido asesinado ya se había fugado había sido recuperado se volvió a fugar y ahora está prófugo entre fuga y fuga mató a uno al chico de Midland al chico de Midland entre fuga y fuga mató al chico de fuga y ahora no solo eso sino que amenaza a la familia de Tomás y por eso estamos en contacto directo con María de Los Ángeles que es la mamá de Tommy Sánchez María de Los Ángeles te saludo consternados con esta situación que están viviendo contame ¿qué es lo que sabes de la fuga del asesino de tu hijo y cómo se han producido las amenazas? nosotros el día sábado por la noche diez y media de la noche nos llega un mensaje de Instagram diciéndonos que el asesino de Tomás estaba comprando a 20 cuadras de mi casa en un kiosco y este chico hace alerde de que se había jugado del lugar que estaba que eran todos unos inservibles porque él hacía lo que él quería ahí adentro y se escapa esto fue el viernes al mediodía cuando nosotros nos enteramos ya era sábado por la noche lo llamamos al fiscal para preguntarle si era verdad que este chico estaba prófugo el fiscal nos dice que no que no que no podía ser le pedimos que por favor averiguara donde él estaba detenido si era verdad o sea el fiscal no sabía nada se lo comunicaste vos no sabía nada cuando lo llamamos a los 15 minutos nos dice no pude averiguar nada pero ahora ya le confirmo habrán pasado una hora de todo esto yo ya estaba mal nerviosa estábamos todos reunidos en mi casa mis hermanos mis hijos con mis nietos y le digo a mi hija yo me siento mal necesito ir a la comisaría para ver si ellos saben algo yo tengo a 6 cuadras la comisaría en la comisaría cuando estoy llegando me llega un audio del fiscal avalándome que el día viernes este chico se había fugado de donde estaba detenido supuestamente un lugar de máxima seguridad para menores cuando me entero que este chico hoy me entero que este chico se fugó en un carro de comidas el viernes a las 12 del mediodía en un carro de comida utilizó para poder salir del instituto sí o sea que que este chico fue ayudado primeramente por alguien ahí adentro y segundo alguien lo ayudó afuera a irse porque él estaba en la plata ahora María de Los Ángeles me estás contando una secuencia realmente de película a ver si no fuese porque es la más pura realidad y que encima vos que has perdido a tu hijo a manos de esta persona de este muchacho de 16 años que le disparó en dos ocasiones si no recuerdo mal ahora sufriendo estas amenazas ¿te sentís desprotegida por la justicia? hoy sí hoy sí porque porque este chico anduvo merodeando todo el domingo por la madrugada a dos cuadras de mi casa después de habernos mandado la amenaza que nos mandó que por vía Instagram también que iba a ir uno por uno en el social ahora vamos a ponerlo al aire porque tenemos la prueba de la amenaza que nos está contando María de Los Ángeles te cuento que este joven de 16 años sindicado como el asesino de Tommy que era un futbolista de las inferiores del club ferrocarril Midland se fugó del instituto cerrado de menores Eva Perón ubicado en La Plata en las calles 520 y 226 de allí se fue según nos cuenta María en un carrito de comidas de esta manera termina saliendo extramuros y luego finalmente se acerca a la casa de la familia de su última víctima de su última víctima mortal que es Tommy Sánchez este chico que jugaba en Midland y empieza una serie de amenazas fito ahora te las mostramos fíjate ahí la tenemos ¿cómo puede ser que el fiscal se entera 24 horas después nadie le avisa a la justicia que tiene que avisar a la víctima? yo te voy a explicar cómo es después critiquemos lo que quieras explícame cómo es objetivamente claro cuando yo explico a veces se enoja con el mensajero vos te explicás ponemos un punto y te damos con todo yo te explico cómo es lo más probable entiendo yo hay dos probabilidades es que ante el hecho empiece a investigar un fiscal y luego al ser un menor pasa al fuero penal juvenil entonces la causa y el menor el victimario termina en un fuero especial que puede ser que el fiscal no sea el mismo que intervino prima facie porque en un homicidio interviene un fiscal donde están esperando que el delito lo cometa un mayor la justicia está diagramada esperando que sea un mayor que cometa el delito cuando se entera que es un menor se traslada ese delito al fuero juvenil no sé si es el fiscal de mayores o si es entonces ahí no se entera primero vamos a ver si ese es el caso claro contame un poquito cuál fue el argumento que te dio el fiscal mientras tratamos de leer el nombre del fiscal lo tenés María el nombre no importa Pablo o de dónde de qué ufi una fiscalía ¿me reiterás? Rodríguez Rey Rodríguez Rey ¿es el fiscal? ¿pero es de una fiscalía de menores o de mayores? entiendo que es de fiscalía de menores ¿no? de menores de menores me confirma a ver quiero ir a la amenaza que está en el Instagram la tenemos ahí en imagen ampliémosla si puede ser porque no estoy ahí encima donde me mandaron ellos esos tarados eran bueno acá hay una serie de letras muy pequeñas que no llego a leer pero si vemos que se mofa de por lo menos de la gente que lo tenía que custodiar en el instituto y que después dice que uno por uno voy a ir vas a ver le dice la mamá de de Tomás Sánchez esta es la amenaza directa contra vos y contra tu familia que hizo la justicia ante esta amenaza Pablo que hizo lo importante a ver María escuchaste la pregunta si en realidad esa misma noche cuando me dirigí a la comisaría el fiscal bueno me me avisó de 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 que si que era verdad que se había fugado y él me dice quedate tranquila que yo te voy a mandar un móvil voy a hablar con la comisario yo ya estaba ahí en la comisaría pidiendo que por favor pusieran un móvil porque yo estaba muy asustada porque este chico no le importa nada este chico no le importa nada y le dieron contención asistencia le dieron le pusieron el móvil entiendo que te pusieron alguna custodia María ahora tengo el móvil de noche y durante el día es dinámica que es el patrullero pasa firmamos un cuaderno o sea constatás de alguna manera le tomás el presente a esa custodia a través de la firma de la planilla te pregunta Fernando Celolini María qué tal señora cómo le va yo recuerdo haber justamente visto lamentablemente el crimen de su hijo en imágenes cuando fue el tema que son unas imágenes que pasan en un parque en unas motos que hay como una especie de pelea cuando este este muchacho que iba en una moto dispara le estaba apuntando a su hijo le tiró a cualquiera qué es lo que pasa y qué saben qué se sabe de él qué se sabe de anterioridad a ese hecho quién es este este pibe que además se comporta de esta manera que después de cometer un crimen encima se mofa de todos e intenta ahora atacar a la familia del muerto claro lo que sé de ese día es que estos chicos llegan en moto a mi hijo lo buscan como para pelear hola sí especialmente lo buscan a su hijo digamos porque había un montón de gente en ese encuentro sí como queriendo pelear con alguien y a mi hijo le decían una Aray Rodríguez le dice que lo mirás a mi hermano que lo mirás y mi hijo decía yo no miro a nadie que querés pelear que mi hijo le decía que no cuando se acerca a decirle que no quería pelear y se ve en el video cuando uno de estos chicos Rodríguez le pega un manotazo los tres hermanos Rodríguez que son dos dos muchachos y Aray Rodríguez le pegan a él manotazo mi hijo le devuelve un manotazo y se va para atrás y ahí se ve en el video claramente cuando Tomás se acerca a la camioneta y este chico tira dos tiros al aire porque se ve en el video y después lo busca él apuntando a todos lo va buscando a él cuando lo encuentra le dispara le tira dos tiros que uno no 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 lo lastimó y el otro le le perforó el estómago y bueno le entró le entró por el corazón le rozó el corazón y Tomás se desangra y muere que lamentable y este se sabe la historia que esta gente que este este el agresor eh que se sabía de él que hacía de que que tenía antecedentes ya de violencia de haber hecho otros ataques mira cuando pasa lo de Tomás nosotros nos vamos enterando que este chico tenía entrada en todas las comisarías de Mergo de Parque San Martín de Rigadavia y tiene 16 años pero por robo o por provocaciones de este tipo por robo también o solo por provocar andar provocando no por robos por tenencia de armas por droga pero como entraba salía claro o sea eh nunca hubo una justicia con él porque si él hubiera estado detenido de de un principio Tomás estaría vivo tu hijo estaría vivo tu hijo estaría vivo ahora esto no es esto es la puerta giratoria pero ahora se escapó en un lugar donde tenía que estar detenido ahora tiene homicidio ya es una persona peligrosa completamente porque antes podría decir y bueno es chico que se yo y lo largan y bueno este pibe fue escalando en el delito hasta matar fue escalando termina matando pero ahora sabés que me llama mucho la atención que vuelva a la escena digamos a perseguir con 16 años escapado fugado del instituto de menores de Eva Perón allí en La Plata yendo a amenazar a la familia Fito o sea no hay nada para hacer con este muchacho no puede ser muy difícil la parada Pablo hay chicos que ya terminan siendo recuperables ya no tiene mucho que perder hay chicos irrecuperables y hay chicos que si se pueden recuperar si hay chicos que son irrecuperables imaginate esto es la la escala que fue haciendo en el delito ya llegar al homicidio y además del homicidio después es la amenaza sobre los familiares de la víctima que están en un dolor supremo como una madre perder un hijo debe ser el dolor más supremo que hay y viene ya siendo sádico porque ya hay claro no fue una muerte en una pelea no fue una muerte de dos personas armadas ni dos personas armadas ni en un accidente entonces está la madre sufriendo la pérdida del hijo y este ya un sádico que viene a inclusive amenazar hay veces que el sistema no puede contener no hay palabras no hay palabras María sabés que te iba a decir la cara que están mostrando no es la del asesino de mi hijo este es el asesino de mi hijo a ver mostralo ahí está este es el asesino Tomás Ibarra él es el asesino de mi hijo mirá justo se llamaba también igual que tu hijo se llama igual que tu hijo la casualidad que bárbaro pero sabés que esta persona no le llegaba ni a los talones a mi bebé mi bebé era un chico bueno deportista estudioso porque iba a terminar su secundario este año un pibe re querido nunca tuvo un problema al contrario la gente grande en su velorio fue su maestra de jardín de primario profesores del secundario era era con este chico no tenía nada que ver a esto me lo arrebató de esta vida me lo arrebató y no le importa nada por eso pido que lo encuentren que lo busquen porque no puede estar en la calle como si nada seguir amenazándonos a dos cuadras de mi casa anduvo en su moto sacándose fotos como diciendo yo hago lo que quiero o sea que justicia tiene mi hijo que justicia tiene mi hijo ninguna ninguna tiene porque ese chico se burla de todos nosotros y de la justicia también por favor le pido a quien tenga que hacerte cargo que lo busque en cielo y tierra María te dijeron si lo estaban buscando yo me imagino que te van a decir que lo están buscando por cielo y tierra ¿no? Hicieron dos allanamientos obviamente negativos porque este chico cuando nos enteramos ya hacía dos días que estaba en la calle o sea busquenlo por cielo y tierra pero busquenlo eso es lo que quiero que lo busquen porque yo no estoy segura yo no estoy segura chico y que lo pongan en un la verdad que además imagino que con todo esto tenés que revivir nuevamente la pérdida de tu hijo que obviamente ese es un dolor que no se va que no se va nunca y encima con la injusticia mediando en principio la fuga de un lugar la verdad que un lugar un régimen encerrado para un chico de 16 años que mató que se fugue primero una vez y que después se fugue otra vez ahí te lo pregunto Fer María te saludo te saludo te dejamos en paz y toda la información que tengamos vamos a ir comunicándote y esperemos que sea detenido este chico de 16 años que no es un chico lamentablemente se ha convertido en un asesino gracias María por el contacto mientras tanto seguimos también en contacto con Lautaro que es nuestro compañero a su padre le robaron una camioneta varios menores por lo menos 6 le han robado una camioneta y después fue utilizada para una entradera y dos menores de 17 años perdieron la vida chicos digo yo no Fer chicos que se han convertido en asesinos de 16 años de 16 años pero sí pero ese particularmente bueno yo había visto las imágenes como te dije de las que se estaban viendo algo de las motos es difícil entender pero eso en un parque que está toda la gente llegando con las motos así como es como a veces decís che tu pibe de 20 años sale a la calle va a un lugar se encuentran cuatro con la moto y hay uno que empieza los tiros porque ni siquiera es una situación que vos digas no fueron ahí hubo una pelea pero una pelea que la gente que no es para preguntar pero viste estamos acá es se conocían tenían alguna pica alguna sí pero lo que yo entiendo nadie empieza lo que yo entiendo es que es un intercambio de palabras que empieza a subir a escalar que no cambian nada la muerte no cambia nada estamos evaluando cuál fue la previa sí sí no había un conocimiento de principio de los muchachos lo que se habla es justamente que banal todo como decir che me miró feo que se yo y termina pero cómo puede ser esto que llegue escalando otra cosa porque no Lautaro que te han dicho entonces ya me imagino que no han recuperado el auto le están haciendo pericias de ahí van a sacar la identidad de todos en principio de los menores que habrían participado de este intento de entrada que terminó con dos muertos correcto están investigando el vehículo están sacando las huellas de atilares y hay una situación que me vas a entender y vos fíjate todo lo que está en la mesa que pita por cuando lo está pasando se ha cortado el paso de generación en generación de la gente que vive en el barrio ya se van quedó quizás algún jubilado se van todos se van se van no queda nadie en el barrio porque la imagen era hace pero no hace 200 años hace 30 años eran los vecinos tomando te maten la puerta con los chicos jugando en la veleda y ahora es un barrio entrejado lleno de cámaras y con gente que directamente no puede salir a las 3-4 de la tarde claro y además más allá de que estés enrejado de que estés lleno de cámaras de que la gente se ha tenido que exiliar de sus propias casas del lugar donde vivía por la inseguridad así y todo continúa continúan con con estos chicos realmente que evidentemente no tienen todavía la dimensión del valor de la vida pero mirá Pablo hay una frase que es la que repiten todos los vecinos que te terminan de robar a punta de pistola y pasar uno la situación atroz y tenés que decir gracias porque no me mataron claro tenés que terminar agradeciendo ¿cómo está tu papá Lautaro y tu hermano después de este susto con un arma en el medio con ese momento de shock imagino mirá el menor se quiere ir se quiere mudar le da miedo salir no quiere salir lo invitaron a jugar a la plaza los compañeritos hace un rato no quiere salir y bueno con mucho miedo y con ganas de irse sobre todo esa es la sensación que lo recorre y bueno mi padre como te decía sin saber cómo reaccionó porque chiquete que salió corriendo le dio la pala parecía casi el manual de lo que no hay que hacer pero en el momento no lo pensás claro es el momento que veíamos cuando la camioneta sale disparado de una persona es tu viejo que sale corriendo y el de la moto que lo va a buscar como si lo arriara y claro hay uno que lo va a buscar como si lo arriara como si fuera volvamos a ahí está mirá fíjense si prestan atención lo ponemos a pleno chicos si podemos ahí está fíjense cómo está subiendo el padre de Lautaro junto a su hermano y ahí vas a ver que van a venir y vas a ver a un hombre que sale corriendo desesperado uno nunca sabe cómo reacciona en una situación así fíjate ves que está ahí está y lo acorralan lo acorralan ahí tu viejo tira la llave al piso exactamente porque lo que él después lo que me cuenta que lo que pensó al salir corriendo fue que no quería que los metan adentro y se los lleven secuestrados claro ah porque también tenían una entradera que no se transformara en una entradera que se lo lleven exacto y le gritó en el momento a mi hermano que nunca llegó a escuchar corre para el otro lado claro yo me lo llevo vos corre para el otro lado ¿sabes que parece la época del malón Pablo? sí que los motochorros son la época del malón que venían y caían de la nada estamos 200 años atrasados sí 200 años atrasados Pablo ¿lo ves como lo sale a correr en la moto? claro sí, sí es impresionante y te digo es que Vito hoy los que salen a patrullar lamentablemente son los ladrones porque salen justamente a recorrer el barrio claro y a encontrarse alguien sí hoy patrullan los ladrones hemos perdido el control de la calle el Estado los inocentes las personas de bien hemos perdido el control de la calle alguna vez marcaban las casas ¿te acordás? claro pero ¿sabes qué? esto ya directamente es al cuntún y al voleo como vimos y utilizan los autos como el del padre de Lautaro Villamor para seguir para ir en un raíz delictivo para el próximo delito este auto es para el próximo delito pero pero se van cebando se van cebando con el propio la adrenalina evidentemente que tienen ellos que es como una sustancia en el cuerpo con armas robando atacando se van cebando tanto que terminan a los tiros y en este caso perdieron la vida dos de ellos la imagen es impactante la de imaginate ver la cara de un chiquito de 17 años es triste es triste ver a ver es triste ver a un delincuente pero también es tristísimo ver que pierda la vida un ser humano totalmente está en cualquier edad en esa edad muchísimo más está algo tenemos que hacer Pablo lo que decimos siempre el sistema algo tiene que hacer esto tiene que parar porque si no se va cebando al mismo sistema y va escalando esto es el principio es el principio esto puede ser peor Lautaro Villamor muchas gracias por el testimonio y bueno seguimos laburando como todos los días esta vez te tocó ser víctima junto a tu familia lamentablemente como está sucediendo en nuestro país gracias Lautaro abrazo abrazo grande son 17.03 30 grados de temperatura les agradecemos a todos los que nos están siguiendo quiero volver un minutito a la salud de Escobar de su oficial de la policía bonaerense que estaba ganándose unos mangos porque los necesita estaba cubriendo haciendo custodia de un camión de reparto cuando este mediodía también a plena luz del día ya no importa la noche la madrugada no a plena luz del día quieren robarle también delincuentes que venían en un vehículo supuestamente robado y terminan disparándole a quemarropa aún con el tiro en el abdomen el policía que estaba de civil no vestido de policía pero cumpliendo las funciones de custodio termina disparando también e hiriendo por lo menos a uno de los delincuentes hay una alerta en todos los hospitales de la zona por si existe la aparición de un delincuente con alguna herida de bala y este hombre Escobar atendido en la clínica modelo de caseros se acaba de terminar la operación que salió en principio bien hay que esperar las 72 horas de rigor respecto a su evolución pero en principio le han salvado la vida a este policía que recibió un balazo a quemarropa en el estómago enseguida vamos a estar en Ciudadera yo no sé si lo tenemos Ale Puebla vos me decís Romina cuando lo tenemos en la segunda parte de este episodio que contábamos con Lautaro Villamor que arranca con el robo de una camioneta EcoSport y luego con una moto y con esa camioneta intentan una entradera intentan una entradera para finalmente encontrarse con el policía pero antes vamos a santos lugares donde está Javi Mosso el último hecho de inseguridad del día en vivo hola Pablo Javi Mosso ¿cómo estás? buen día buenas tardes vemos que es un día de sol prácticamente el mismo sol el mismo día horas después de un un ataque sangriento a sangre y fuego para robar al voleo a un a un hombre que finalmente resultó ser policía tal cual tal cual Pablito ¿cómo estás? buenas tardes estamos en santos lugares esto es el partido de 3 de febrero noroeste del gran Buenos Aires para ubicar a la gente que no es de acá del ámbito de Lamba estamos en la intersección de dos calles la calle Patricios y la calle Amadeo Sabatini estamos muy cerca de lo que sería la zona céntrica la zona de mucho comercio de muchas casas muy lindas que hay aquí en la zona de santos lugares y esto ocurrió alrededor de las 11 11 y media de la mañana había un camión exactamente que venía a entregar la mercadería un camión que venía a traer fiambres y demás estacionado sobre esta calle que es la calle Amadeo Sabatini cuando de repente claro el custodio que hace las veces de custodio oficial de la policía bonaerense estaba merodeando y estaba viendo de que todo estuviera en su normalidad de repente vienen dos delincuentes dos personas que a las potres terminan siendo delincuentes por aquí por la calle Patricios en sentido inverso a lo que sería el tránsito cuando ve que ellos hacen un movimiento extraño empieza el intercambio de disparos seis disparos nos dicen algunos vecinos que nos hablaban recién fuera de cámara seis disparos once once y media de la mañana imaginate estamos en zona prácticamente comercial de mucho movimiento a muchos vecinos les llamó poderosísimamente la atención a las postres terminan dos personas ya sea el efectivo que hace las veces de seguridad como uno de los delincuentes terminan heridos por suerte el efectivo de seguridad es operado como vos anunciabas recién como vos decías recién en una clínica en la clínica modelo de aquí de la zona y ha sido intervenido quirúrgicamente y se encuentra en buen estado lo que no se sabe porque se emitió una alerta a todos los hospitales de la zona en que estado se presume que herido estaba uno de los dos delincuentes por eso se emite la policía emite una alerta por herida de arma de fuego es en la jerga policial para que estén muy pendientes los hospitales de la zona que si entraba una persona herida por arma de fuego sea notificada inmediatamente porque tal vez podía tener que ver con este hecho que se intentó producir muy cerca del mediodía de hoy lunes aquí en la zona de santos lugares ahora Javi las cámaras son elocuentes la cara de los las cámaras de los sí esas que registran incluso no solo el ataque sino también la fuga las vamos a ir poniendo para que volvamos a ver el rostro digo alerta en la zona de santos lugares posiblemente también en la zona de san martín atentos porque estos hombres están siendo buscados están armados son muy peligrosos ahí vemos las imágenes yo entiendo que con estas imágenes son suficientes para la identificación de estos delincuentes se ha dado una alerta a los hospitales de la zona son estos no parecen ser menores en este caso parecen ser mayores que se movilizaban en este vehículo tenés idea Javi contame si apareció el vehículo si se sabe algo más de estos tres delincuentes que están armados y son peligrosos hasta el momento hasta el momento no se sabe si apareció el vehículo en el que se movilizaban disculpame te puedo molestar un segundo estoy en vivo para 24 seguro que sos vecino de la zona y no sé si te habrás enterado de lo que pasó hace un par de horas acá y cinco tiros escucharon después fue todo confuso yo pasé el muchacho se llenó de gente en cinco minutos pero algo no sé si fue a él o al que venía con el reparto puede ser un custodio que viola la posibilidad de intento de robo y actúa en consecuencia y se produce el intercambio de disparos no sé si se fue herido uno de los que vino a robar o el de la camioneta hay dos personas que se van heridas uno que es uno de los dos delincuentes dos delincuentes que vienen caminando por Patricio que se encuentran con la persona que está haciendo las veces de seguridad del reparto exactamente ¿sabes cuál es el tema? que no hay policía está todo bien hay un patrullero pero no llega cuando ya recién desde que estamos nosotros pasó dos veces está todo bien es como todo pero los tiros ya pasaron la única solución es que haya policía en Capital vos vas a 200 metros que Valenzuela que va de voto a caminar a la plaza que lo sabe bien el tema es ese la policía tiene que estar antes no después porque todo es muy lindo pero los tiros ya estamos en una cuadra de una plaza claro se los ve poco a los policías porque hoy vivimos atrincherados hermano está todo bien se los ve poco a los policías sí y va desde vos podés llamar Milay Kicillof Valenzuela y todos los partidos políticos a nosotros nos van matando de a uno hermano y está todo recontra re bien con el tema de que los militares la seguridad sacá el que tengas que sacar porque nos vamos muriendo a hacer la cuenta de cuánta gente mataron en democracia en asalto en robo y entonces qué nos da la democracia mirá justo me enganchaste y iba a parar preguntate a ver qué había pasado si había un muerto o no había porque cinco tiros hago una cuadra de una plaza es de mirá disculpame me ponga así pero vivimos más como el orto tremendo gracias por favor hasta luego fíjate cómo se había puesto el vecino volvemos a caer igual en la trampa le voy a pedir a Néstor le voy a pedir a Néstor perdón claro volvemos siempre a caer en la trampa de hablar de añorar algo que fue un desastre en la Argentina como es los militares en el poder por la cuestión de la inseguridad son cosas distintas no dijo que añoraba sino que dijo sí sabés que te sacaste los militares lo que dice es que no tiene nada que ver una cosa con otra yo estoy de acuerdo hay una bajada hay una bajada del presidente en adelante en el que la democracia parece ser una porquería pero ese presidente participó de elecciones democráticas y la democracia hay que respetarla con todos los problemas que tenemos pero hay que hacer todo lo suficiente para mejorar la democracia no para volver al pasado 40 años y otra vez los 30 mil desaparecidos y todo lo que pasó digo estamos en una situación crítica con un contexto distinto pero también cada vez más gravoso si te voy a decir algo Pablo los menores de 35 años si la democracia tiene 40 no saben lo que fue y no le dejás terminar pero no a la verdad cierre Fito y ahí atrás vos y ya seguimos con vos Javi no le podemos pedir a los menores de 35 años que sepan lo que fue haber vivido en esos años oscuros que fue la dictadura pero también la democracia tiene una soy profundamente democrático Pablo y no vuelvo de casualidad me iría al país y vuelve a la dictadura pero la democracia tiene una deuda con la seguridad que se está acrecentando Pablo y dijo algo porque lo dijo desde el dolor no lo dijo me gustó porque viste lo que dijo que el intendente en febrero va a caminar a devoto dijo algo grave en el medio en su propio distrito pero sea verdad o mentira no lo sabemos me parece que puede ser una chicana no, no, no son una chicana son una de alguien que dijo pero me gustaría saber y dijo algo ¿cuánta es la cifra de los muertos que nos dio la democracia en robos? vamos a investigar la seguridad es importante acaba de abrir un lógico está el dato porque están los homicidios anuales que son un tercio de los muertos no tengo exacto acá lo busco si querés es un tercio de los muertos es un tercio de los muertos en accidentes de tránsito bueno las mayorías están vinculadas a peleas internas de familia esos son los homicidios de familias vecinos y mujeres y mujeres y femicidios y bueno y después hay en ocasión de robo no llegan en ocasión de robo está aumentando muchísimo últimamente con el robo de vehículos un puntito chicos y volvemos estamos con Ale Pueblas en Ciudadela porque ahí vamos en vivo porque es donde sucedió esta secuencia que te estoy contando y te estuvimos contando recién con Lautaro Villamor su padre que le robaron el vehículo y terminaron yendo a una entradera que fue recibido por un policía que disparó Ale Pueblas en vivo allí en Ciudadela ¿cómo estás? buenas tardes así es amigo ¿cómo te va? buenas tardes ¿cómo estás Ale? como iban explicando recién primero menores estamos hablando de una víctima fatal estamos hablando de alguien herido en un enfrentamiento un policía de civil en un cumpleaños que tiene que gritar alto y se empieza a tirotear con delincuentes uno de ellos quien aparece muerto es menor que lo dejan abandonado en un auto cerca de un hospital aquí en Ciudadela o sea estamos hablando de una situación crítica y por qué me voy a una cuadra del lugar porque esto es a una cuadra nosotros estamos en Alsina en este momento porque estos tipos estaban a la pesca estos pibes 17 años ya podemos hablar de una persona que sabe lo que estaba haciendo después no empiecen con los derechos humanos una persona que no sabía bueno una persona que debería haber ido detenida que después quedaba viva es la realidad pero bueno pasaron una no vieron nada pasaron dos intentaron robar una moto no tuvieron suerte porque cuando bajaron la marcha el de la moto se avivó y se fue pasaron tres cuando pasaron tres empezaron a circular por acá venían despacito con el auto aproximadamente a 20 mirando qué es lo que pasaba sabía algo en esta casa fijate cómo están las casas todas con las rejas hasta arriba las paredes con vidrio bueno aquí la gente no sale a la calle es el panorama eso también hay que decirlo acá la gente tal cual no sale a la vereda una vecina de la cuadra recién hablaba con producción le digo che acá es la casa del robo no me dice mirá ni me enteré porque yo vivo encerrada pero después un vecino me dijo que fue acá a una cuadra o sea esa es la situación la gente no sabe qué pasa de una cuadra a la otra y esta es la imagen y es el vehículo que ustedes veían en el video hace minutos nada más fijate está el vehículo el Ford estacionado en la vereda y aquí se dio todo en este lugar con el video es donde sucede prácticamente lo peor hay un pasillo interesante esto porque discutíamos recién el pasillo ese a ver discutíamos recién porque había se había metido uno de los delincuentes hacia el pasillo ah miren esto miren esto pará pará perdón que te interrumpa mirá antes que lo perdamos allá pegó un tiro en el tanque y lo está arreglando el muchacho que está ahora me acaba de avisar eso está arreglando la perforación de una bala que pegó en el tanque bien esto indica que los ladrones tiraron la huida dos tiros dos tiros mirá dos agujeros imagen exclusiva fíjate que está arreglando está arreglando el tanque de agua que tiene agujeros de bala el tanque de agua del domicilio donde fue a visitar este policía que estaba de civil yo creo que es un policía federal ¿no Ale? no sé si tenés la misma información sí tenemos que resguardar algunos datos respecto a eso me pasó en un caso anterior obviamente ¿por qué? pero ¿por qué es esto? porque la familia del delincuente está bastante agresiva incluso agredieron a los móviles policiales cuando se acercaron a buscar al auto y demás y fíjate que ahora estoy parado en el lugar quedan todavía fíjate algunas manchas en el piso mirá algunas manchas temáticas han quedado aquí en este lugar algunos vidrios rotos bueno fíjate Ale si hay algún impacto de un proyectil sobre la pared ahí vemos manchas de sangre sobre la pared ¿ves alguna marca? acá tenés una bueno esta es la prueba en vivo la prueba en vivo que nos está trayendo Ale Puebla de Ciudadela que de alguna manera termina respondiendo la pregunta inicial que nosotros teníamos es que si el policía la legítima defensa si hay una legítima defensa o un abuso de la legítima defensa evidentemente por lo menos por ahora y según las imágenes que nos está trayendo es dos disparos al tanque es decir que los delincuentes dispararon hacia atrás sin control uno en la pared y varios tiros que evidentemente ha hecho el policía también y terminado con la vida de por lo menos uno nosotros teníamos la información de que eran dos Ale pero vos estás diciendo que es uno el delincuente fallecido un chico de 17 años ¿de dónde pudo haber surgido esa información de una segunda víctima? Sí es información a chequear minuto a minuto obviamente podés tener el dato ahí más por ahí en una computadora o algo que circuló nosotros de camino hasta acá teníamos el dato de uno de 17 años que lo dejaron tirado arriba del vehículo herido porque recordemos tiroteo huyen y cuando hay alguien herido o intentan salvarle la vida o lo dejan tirado y a estos delincuentes no les importa nada obviamente y lo dejan tirado ahí esa es la situación ahora lo que sí podemos confirmar estando en el lugar son los tiros en el tanque eso significa que hubo tiros desde la calle hacia la propiedad tiro en la pared eso obviamente también demarca que los tiros de la calle avanzaban hacia la propiedad lo que no pudimos llegar a ver todavía o sea recorriendo el lugar son tiros en la parte de frente que haya pegado en la casa de enfrente y demás es lo que no podemos observar para saber cómo fue obviamente el enfrentamiento cruzado claro bueno Ale quedate ahí seguimos con toda la información que surja de estos menores delincuentes de 17 años uno muerto hay un segundo que teníamos una información de que también podría haber perdido la vida pero cierto es que también hay otros cuatro por lo menos que están prófugos han abandonado este vehículo en el barrio Ejército de los Andes conocido como Fuerte Apache y han tirado una bomba Molotov a una mujer policía que estaba haciendo el operativo para la recuperación del vehículo mientras tanto también en Santos Lugares muy cerquita el 3 de febrero también está Javi Mosso por un hecho de esta mañana fijate vos la concatenación de hecho de inseguridad Javi te doy unos minutos dale un minuto vos sabés Pablito chicos ahí en el piso el vecino recién nos decía de la de la cercanía de la plaza la cercanía de la plaza estamos a 70 80 metros de donde ocurrió el tiroteo de hoy casi al mediodía es muy poco es una cuadra aproximadamente una plaza donde recién había gente caminando donde recién había una familia caminando también gente haciendo algún tipo de actividad física de hecho tenés ahí los típicos elementos como para hacer gimnasia y demás típico de los colores ahí amarillo y colorado amarillo y rojo bueno gente que anda permanentemente por esta zona comercial si bien no es la fuerte la zona fuerte comercial de santos lugares que está acá a unas 10 cuadras acá hay mucho local hay mucho comercio bueno esto se dio hoy a las 11 de la mañana el fiat el fiat siena de color verde hasta el momento no apareció no aparece el same que fue claro el same no llegó por ende el repartidor tuvo que subir a esta persona a este oficial de apellido escobar a este oficial de la policía lo tuvo que subir y lo tuvo que llevar él al no aparecer el same porque perdía perdía tiempo perdía sangre y demás le salvó la vida corría riesgo la vida de este claro corría riesgo la vida de este oficial de la policía bonaerense entonces lo tuvo que llevar él hasta la clínica modelo donde decíamos recién previamente había sido intervenido y estaba en buen estado lo que si no se sabe es que es lo que pasa con el otro con la otra persona herida que es uno de los delincuentes por eso se irradió este llamado a todos los hospitales de la zona para ver si entraba alguien con alguna herida de arma de fuego seguramente una herida de 9 milímetros si es personal de seguridad personal de la policía seguro que tiene que tener un arma calibre 9 milímetros tal cual a ver si podemos hablar permiso hola a ver estamos buscando testimonios testigos hola permiso como estas estoy en vivo para 24 en este momento podemos hablar dos segundos vos estabas hoy no estabas hoy cuando ocurre el hecho no estaba el dueño no no el dueño estaba viajando el dueño estaba viajando si estaba a la fondo y yo no la vine y la persona de seguridad quien es que la persona de seguridad que impide el robo es de seguridad de acá del supermercado o de seguridad del proveedor no eso es la proveedores si claro el proveedor perfecto estaba custodiando el camión proveedor si 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 Javi Mosso desde Santos Lugares Ale Puebla desde Ciudadela los dos estamos atentos a cualquier información que tengan porque hay muchos de estos delincuentes que siguen prófugos se lo está buscando y la zona es muy cercana así que cuando tengan esta información algún detalle nos piden si decime Javi dale y cerramos no no que acá acá dos porque no se sabe en definitiva estos delincuentes huyeron no se sabe absolutamente nada de ellos por el momento se supone que la policía los debe estar buscando pero hasta el momento yo particularmente no tengo conocimiento de que hayan sido detenidos ni siquiera el herido o la otra persona gracias Javi volvemos enseguida entonces y mientras gracias Ale también estamos atentos y gracias por esta información del fuego cruzado importante respecto a las pericias te lo mostramos en vivo con Ale Pueblas y con Javier Mozo los dos hechos trascendentes de inseguridad en la Argentina en el día de hoy y mientras tanto ahora pasamos damos una pequeña vuelta de página y nos metemos en la economía nos metemos con el bolsillo de los argentinos y vemos que por necesidad quienes tenían un pequeño ahorro sectores de la clase media que habían juntado algún dolarcito lo está teniendo que quemar lo está teniendo que vender porque claramente los bolsillos están flacos Juan Enrique se trata Pablo de similitudes y diferencias la crisis del 2001 es resultado de tres años de recesión desempleo y pobreza pero se desencadena por una brusca incautación de los depósitos de la clase media ahora está pasando lo mismo lo que pasa que esa recesión y desempleo es brusco y la incautación de depósitos es lenta pero repasemos rápidamente mientras te cuento vos fijate que los salarios estos son los salarios de los argentinos están igual 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 que en el año 2001 sí sí igual a ver pasame la siguiente imagen y te muestro cómo están los jubilados porque de eso se trata ¿no? fíjate los jubilados en 2001 los jubilados ahora igual igual ¿qué pasa? la clase media y los jubilados les están incautando los depósitos porque tienen que vender sus ahorros porque el plazo fijo está muy por debajo de lo que es la inflación fíjate las consecuencias mirá la otra imagen acá se muestra ¿qué pasa con los ingresos? tiene que ver con el consumo el consumo generalmente es estable es estable no se consume cuando se cae el ingreso mirá esto es ahora fíjate esto te muestra claramente esto es de CAME ¿cómo cae el consumo? es impresionante digo porque lo que llama la atención es que ha caído los ingresos en relación a los precios y los precios continúan con una aceleración furiosa si por eso te digo similitudes y diferencias y cómo se puede desencadenar esta vez porque en aquel momento el 2001 se desencadena por la brusca incautación fue brusca diciembre del 2001 se quedaron con los depósitos de la clase media que fueron a golpear a la puerta de los bancos mirá esto Pablo si a ver esto es la caída del consumo de la carne solamente en este mes de enero ya los argentinos prácticamente desconocen o no conocen o sea que perdimos perdón perdimos 5 kilos en un mes dos meses si tal cual y la carne se está comenzando a exportar yo estoy hablando con gente del interior me están diciendo eso porque ahora los argentinos comenzamos a pagar la carne a precios internacionales como la nafta como el arroz como todos los productos que comemos siendo productores y te muestro la última imagen que esto tiene que ver con los datos de este fin de semana ¿por qué te digo? porque ¿cómo se puede desencadenar esta crisis? y esto es una parábola al revés de la que te venía mostrando esto es el aumento el aumento de la pobreza y la indigencia cuando nos vamos acercando el 2001 estamos igual estamos igual o te diría que peor ahora disculpame pero el presidente le echa la culpa al gobierno anterior le echa la culpa a la casta y sin embargo hay una aceleración ¿no? el índice de la pobreza de diciembre noviembre de diciembre al de enero febrero la aceleración es impactante es violento es violento por eso te digo vos decís cómo se puede desencadenar y mirás similitudes y diferencias con lo que pasó en el año 2001 que fue la crisis más fuerte y violenta que vivimos los argentinos no hace muchos años por eso te digo lo que estamos contando todos los días nosotros en términos de violencia tiene que ver con la desigualdad con la pobreza estructural que se va formando en la República Argentina por eso te digo a vos si sos clase media lentamente cuando vos vendés dólares si los tenés o te endeudás con la tarjeta o perdés con el plazo fijo es porque se están quedando con tus ahorros Fernando ¿sabés que tenemos información en las últimas horas respecto al caso Jessica Cueva realmente es muy llamativo porque hay una denuncia que acaba de ingresar en la justicia por un intento de hackeo de la propia Jessica Cueva después de obtener su teléfono de la fiscalía un hackeo a Javier Balmaceda y mañana te vamos a contar dónde estuvo escondida durante los días que estuvo desaparecida pero es una información que te vamos a contar bien mañana porque estamos con muchas cosas y enseguida vamos también con la tragedia ocurrida en México con finalmente la nómina de las personas de las víctimas fatales argentinos que no se conocían que estaban dentro de un vehículo de turismo y que terminan teniendo un gravísimo accidente por cuestiones de las condiciones climáticas y del asfalto de una ruta muy peligrosa antes seguimos en ¿quién, cuándo, dónde? promediándolas a ver si me ponen la hora por ahí 17.36 lamentablemente tenemos que contarles una verdadera tragedia que ocurrió en México cerquita allí de Playa del Carmen la ruta que va de Tulum a Cancún es una ruta realmente peligrosa para quienes la conocen saben que cuando llueve y llueve permanentemente las situaciones de manejo son complicadas y lo que sucedió aquí es que varios argentinos que no se conocían que no se conocían tomaron un un colectivo turístico un pequeño colectivo como una van porque se desplazaban de Tulum a Cancún y hay una zona que finalmente termina uno de en esta zona termina uno de los vehículos perdiendo el control por cómo estaba el asfalto mojado y se termina pasando de carril generando un accidente letal para cinco ciudadanos argentinos recién en el día de hoy se conocieron los nombres de las víctimas fatales y las familias están tratando de buscar la manera de que puedan repatriar los restos de estos jóvenes que habían ido de vacaciones a este lugar así a la zona de playa del carmen ahí vemos el mapa para que nos pongamos más o menos en un lugar físico donde ocurrió todo estamos en contacto con Florencia con la hermana de Nahuel López uno de los chicos que falleció lamentablemente en esta tragedia en tiempos de vacaciones Florencia te saludamos desde aquí te abrazamos fuerte hola muchas gracias mi hermano mi hermano no estaba de vacaciones mi hermano estaba ahí hacía dos años ajá en el medio en el medio había venido acá el año pasado en el 20-23 vino algunos meses y se volvió a ir en septiembre él estaba con la novia allá estaban buscando bueno eh nada buscando ahí ya la suerte de ellos y bueno como mi hermano se le había vencido el plazo para estar habían contratado le dijeron de esta gente que los hacía cruzar a Belice para volver a entrar con una abogada que no sabemos quién es la abogada yo tengo el teléfono pero todavía no me pude comunicar es una abogada que supuestamente les hacía los papeles ellos pagaron por hacer esos papeles ahora Florencia la gente con esto era un micro entonces que decís era para salir del país un coche una van o era una van manejada por un chofer que hacía recorridos turísticos era no claro era era un chofer que contrataron ellos no para hacer cosas no sé si hacía cosas turísticas para este claro claro no porque te pregunto te pregunto porque llevo a esa gente todos los que viajaban en la camioneta sí sí cerrá por favor la idea sí claro que no todas las personas que viajaban con él iban a lo mismo hacer el mismo trámite que es que les habiliten más días para estar como turistas ahí y de hecho lo habían conseguido porque en abuela el mediodía mandó una foto de que había conseguido el papel le habían dado 180 días más para poder estar cuando volvieron a entrar en Cancún y bueno y no llegó cuando estaban volviendo no no llegó o sea estaban haciendo entonces estaban haciendo ellos el recorrido de Cancún a Tulum o de Tulum a Cancún digo por esta por esta traza y vos decís que tuvieron que salir del país claro tuvieron que ir a Belice no sé dónde quedan ellos tenían que cruzar entrar a Belice me ayudó a Fer a mirar el tema Belice en qué ubicación está para ver dónde dónde salieron porque nos está contando Florencia que es la hermana de uno de los chicos fallecidos que no estaban en plan de turismo sino que en realidad las argentinos que estaban en esta van esta es la primera vez que lo escuchamos estaban tratando de poder extender su pedido de estadía como turistas en México y por eso hacían este recorrido exacto exacto ¿qué sabes del accidente Florencia? mira lo que sabemos del accidente es que primero la persona que manejaba iba muy fuerte iba a mucha velocidad el único que tenía puesto cinturón de seguridad era mi hermano por eso fue el único que no se movió no salió despedido no podemos saber ni nadie nos da información si esa autocamioneta que los trasladaba tenía seguro nadie nos puede decir eso no tenemos esa información si tenían seguro no sé que se lo contrataron aparte ellos pagaron 10 mil pesos mexicanos para hacer todo este tramiterío y bueno y eso eso es lo que sabemos tampoco sabemos si el conductor falleció o no el conductor del vehículo de la van que llevaba tu hermano también falleció Florencia lamentablemente hay dos si dos argentinos que si han salvado su vida que están hay alguna de las chivas con quebradas sus dos piernas en grave estado Florencia dame un minutito porque Fernando Cerolini ahí identificó la situación geográfica ¿dónde es que habían ido para el lado de Belice al sur Belice es al sur de Playa del Carmen es decir al sur de Tulum también al sur de Tulum también claro si estaban yendo si no habían vuelto si estaban volviendo volviendo hacia Cancún estaban volviendo hacia Cancún estaban viajando hacia el norte hacia el norte lamentable estaban a una hora a una hora de llegar porque el amigo de mi hermano nos contó de que él le mandó un mensaje que amigo bueno yo tengo el papel en una hora llego y ya yo tengo todo le dijo nunca llego qué lamentable Florencia bueno te mandamos todo nuestro nuestro apoyo decinos deciles a los televidentes si necesitan de ellos sabemos que están buscando la manera de repatriar el cuerpo de tu hermano puntualmente y también de los otros muchachos y chicas que estaban dentro de esta van sí ahora yo te paso porque de parte del gobierno nadie se hace cargo nadie son cinco argentinos y no tenemos respuesta no nos pudimos comunicar con con familiares de otras de otras víctimas así que no de la cancillería que fuimos hoy a la mañana nos dijeron de que no hay ninguna ley que nos ampare que tenemos que hacer todo el traslado particular nos pidieron desde ocho mil dólares nosotros tenemos Florencia se comunicó con gente de la producción gente que está dispuesta a hacer el traslado aparentemente yo no sé si después le podemos pasar a Florencia el contacto que ha aparecido en uno de nuestros grupos para por lo menos en este día tan trágico y en medio de todo esto hay un alma solidaria que está asegurando y diciendo que puede llegar y le ofrece hacer el traslado de estos argentinos Florencia estamos en contacto permanentemente para lo que necesites y te agradecemos esta posibilidad de conversar con vos dale lo único dejame agregarte esto porque hay una persona hay una persona de allá de México no sé si me estás hablando de esa pero hay una dueña de una funeraria que se hizo viral y que está diciendo de que se hacía cargo de de hacer el traslado de los cuerpos y es mentira ah mirá no sé si es la misma persona pero bueno es importante que lo aclares es importante bueno para todo porque me lo están mandando de todos lados igual es una foto que se difundieron con una foto de la argentina de la bandera de argentina que la señora dice de que se va a hacer cargo de traer los cuerpos y cuando yo me comuniqué con ella es mentira es la misma persona que cuando llamé por primera vez me pasó 8 mil dólares después me pasó 5 mil 500 después terminó pasando 3 mil 300 dólares quieren hacer negocios quieren hacer negocios con esto la asociación de madre del dolor y la asociación internacional de víctimas de tránsito se pusieron en comunicación con el director asignado de la agencia nacional de seguridad vial para poder ayudar a las 5 familias argentinas cuyos familiares justamente han fallecido en este accidente vos madre del dolor también están ocupándose de esto bueno Florencia estamos en contacto en cualquier momento queremos saludar gracias queremos saludar a nuestro colega Emilio Miño que se encuentra allí en la zona cercana a Cancún en México Emiliano perdón que tal Emiliano como estás buenas tardes día de luto allí entiendo para todos los turistas estamos ahí en Playa del Carmen muy cerquita donde fue esta tragedia este accidente contame la situación Emiliano por favor hoy respecto a la investigación de qué fue lo que sucedió en esta ruta bueno mira ante todo estaba escuchando lo que decían y esta ruta esto que sucedió con los chicos que van a hacer los trámites es muy normal casi todos los que estamos aquí hace tiempo lo hemos hecho alguna vez es para extender la visa de turista por lo difícil que es hacer los trámites de residencia entonces casi todos alguna vez hemos ido a hacer el sello del pasaporte son 600 kilómetros al sur de Cancún son aproximadamente 6-7 horas es como si hicieras un Buenos Aires ni cochea más o menos sí contame qué hay bastante común claro qué hay de la investigación no tenemos mucho tiempo pero decime qué es lo que si ya han determinado cuáles fueron las causas del accidente si tiene que ver con el asfalto muy malas condiciones que tienen en este lugar lo digo por experiencia propia de una situación también muy cercana a un accidente que tuvimos allí junto a mi familia hace muchos años si mirá todavía no hay nada la fiscalía no se termina de expresar definitivamente si hay preliminares y lo que dicen si tiene que ver con el clima el día de ayer llovió de hecho si ven las fotos el pavimento se ve dibujado como verás en mi pelo hay mucho viento entonces han sido días de tormenta y es una carretera que es muy recta son 600 kilómetros prácticamente rectos entonces si te distraes venís en el coche distraído hablando tranquilamente agarrás 140 kilómetros por hora no te das cuenta y si no conoces el lugar agarrás un charquito pequeño no es que esté tan mal en todo el pavimento sino que es algo muy liso y muy resbaloso un poquito de agua y te vas pero esta autopista yo recuerdo porque perdón Emiliano recuerdo que había había habido varios accidentes allí y que hablaban de cómo se ha construido esa autopista que es muy utilizada porque une toda la costa desde Tulum hacia Cancún Emiliano y Emiliano estamos en contacto permanente hasta cuando sepamos realmente qué fue lo que pasó en esta ruta te agradezco el contacto nos estamos quedando sin espacio te mando un gran abrazo y estamos en contacto dale un abrazo hasta luego bueno muchas gracias a ver contame un poquito porque ya han empezado las clases en algunos colegios privados que nos vas a contar hoy empieza una de las semanas más difíciles la previa a empezar las clases que empiezan la semana que viene cómo está te digo los precios la defensoría del pueblo de la provincia de Buenos Aires relevó 35 productos 230 mil pesos para una familia que tiene dos hijos mañana te cuento el detalle bueno así ya está acercándose Rolando Graña Soledad Largui que ya nos empiezan acá con el serrucho a decir váyanse muchachos Fer cómo lo viste hoy bien este no preocupado por el sí el tema el tema escolar que vamos a seguir hablando seguramente mañana porque me estoy enterando de de más cosas de chicos que van pasando de colegios a otros colegios por el aumento dale muchas gracias bueno hasta mañana gracias por estar ahí tarjeta sube registrada vamos a hacer combinaciones de transporte público desde Berazategui nos vamos a tomar el colectivo de la línea 300 hasta la estación de Berazategui vamos a hacer un viaje corto de 0 a 3 kilómetros acabamos de abonar entonces 270 pesos para viajar hasta la estación de Berazategui es el primer tramo esta combinación de transporte por dos horas podemos hacer hasta 5 combinaciones el segundo pasaje de treno costará el 50% primera parada en este recorrido por el AMBA nos bajamos del colectivo de la línea 300 para tomarnos una formación de tren roca para ya ingresar en lo que va a ser la ciudad de Buenos Aires vamos a viajar hasta Constitución también utilizando la tarjeta sube con los aumentos que están registrados en el mes de febrero queremos cargar la tarjeta sube estamos en la estación de Berazategui ¿qué tal? buenas tardes para cargar la tarjeta sube ¿cuál es la modalidad? la modalidad es que vos podés cargarla lo que pasa que para acreditarse tenés que ir a acreditarla a la estación de Berazategui y la estación de Berazategui hay momentos que no funciona para acreditarla me estás diciendo que está complicado para cargar la tarjeta sube exactamente acá en la zona muy poca gente te carga la tarjeta sube y si la logran cargar en algún kiosco en algún lugar necesitas la acreditación de la estación tengo una acreditación virtual de 3.000 pesos en esta tarjeta sube estamos en la estación de Berazategui acá tenemos una terminal automática vamos a ubicar la tarjeta sube me dice que aguarde un instante la idea es acreditar mi saldo es menos 20 utilizamos recién un colectivo que costó 270 pero teníamos 250 pesos no soy beneficiario de ninguna tarifa social perfecto acá está tu nuevo saldo es de 2.980 en el tren el sistema con la sube tiene una particularidad se abre y se cierra el viaje estamos en Berazategui vamos a abrir el viaje en estos momentos me indica la flecha verde que puedo pasar y el viaje se va a cerrar cuando lleguemos a la estación de Constitución como estamos en la segunda sección este viaje nos va a costar 169 pesos formación del tren en Roca estación de Berazategui nos vamos a dirigir hacia Constitución de Lamba nos sumergimos en la ciudad de Buenos Aires vamos a guardar que salgan algunos pasajeros para después ingresar 169 pesos nos va a costar este viaje porque estamos en la segunda sección abrimos el viaje y lo vamos a cerrar en Constitución el gobierno nacional a través del Ministerio de Infraestructura por resolución determinó que los aumentos en transporte público en colectivos y en trenes van a ser mensuales el último fue el pasado 6 de febrero lo que tiene que ver con el tren la tarifa asciende a 130 pesos se está estudiando cuál va a ser el aumento en el mes de marzo como estamos observando los pasajeros viajando en esta formación absorbiendo estos aumentos registrando su tarjeta sube y hay un alto porcentaje también que tiene la tarifa social ¿qué quiere decir esto? que ahora el 50% del pasaje ya sea por asignación universal por hijo por ser estudiantes y jubilados llegamos a la estación de Constitución habíamos abordado en Berazategui comienzan a bajar los pasajeros ya en la ciudad de Buenos Aires este viaje nos va a costar 169 pesos todavía no está confirmado a cuánto va a ascender en el mes de marzo recordemos que hay autorización ya por resolución para que tengan aumentos mensuales en el servicio ferroviario cerramos nuestro viaje en tren información del Roca estación Constitución para cerrarlo apoyamos la tarjeta sube la está leyendo ahí está 208 pesos ahí se fijaba también el saldo de 2600 línea C del subte porteño de Constitución hasta 9 de julio para después empalmar con la B vamos a abonar apoyamos la tarjeta sube me dice que me cuesta 125 pesos recordemos que luego de una audiencia pública podría haber aumentos escalonados hasta junio de este año y el subte podría llegar a costar 757 pesos estación Diagonal en Norte nuestra última parada en el centro porteño acá vamos a combinar con la línea B pero en materia de pago con la sube ya no tenemos más costos final del recorrido salimos al exterior utilizamos el colectivo el tren y el subte dos horas de viaje desde Berazategui para llegar aquí a la estación Dorrego invertimos 603 pesos va a haber aumentos escalonados mensuales en junio podríamos llegar a pagar 2500 pesos solo de ida desde el conurbano profundo para llegar hasta aquí a la ciudad de Buenos Aires a la ciudad pero sal sal tierra a la ciudad de Buenos Aires ¡Gracias!